Son las 6.45 minutos de la mañana. ¿Es usted de los que busca trabajo o quiere ser empresario? Qué buena pregunta hacérsela a esta hora de la mañana. Son miles los profesionales que le apuestan a crear empresa. Encontramos a una pareja de jóvenes profesionales que pese a las dificultades, porque eso no es fácil, montaron su negocio y van rumbo a ser dueños de su marca propia. La crearon hace seis años, en el 2008, y han llegado a darle empleo en temporada alta a ocho personas, es decir, a ocho familias. Miren ustedes la historia. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Javeriana, después hice una especialización en diseño y desarrollo de calzado en la Universidad Art Pell School en Milano. Nicolás tiene 31 años, Alex 30, y ya están pisando fuerte en el competitivo negocio del calzado. Eso lo llamamos maquila, o sea, quiere decir fabricarle a diferentes marcas, a diferentes almacenes. La idea nació en la universidad, en el papel, como este zapato que hoy se puede comprar en un almacén de Bogotá o de otras ciudades de Colombia, y es hoy por hoy toda una empresa. Empresa que como un buen zapato se fue haciendo realidad paso a paso. Nosotros en la universidad siempre hicimos trabajos, siempre con base en el sector del calzado. También trabajamos con marroquinería y pues a partir de ahí fue que nació la idea de empezar a fabricar. Los dos no solo estudiaron lo mismo, sino que tenían clarísimo no ser empleados y diseñar zapatos de cuero, pero no faltaron los tres pies. Fue un proceso muy difícil porque implica mucho sacrificio, tiempo, dedicación, entrega, pero más que todo lo que implica es un orden. Lo de fabricar zapatos solo para mujeres obedece a un razonamiento tan poderoso como matemático. Una mujer es directamente proporcional al número de zapatos que compra, dicen, y el negocio la verdad es que ha ido cogiendo forma. Nos da mucha alegría, nos enorgullece porque está plasmado todo nuestro trabajo. Cuando se monta empresa hay que tener alma de todero. Por eso diseñan, fabrican, administran y venden. Y ya están dando las puntadas para tener su marca y almacén propio. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Para los expertos, desarrollar una idea de negocio en Colombia podría ser un camino para disminuir el desempleo, pero ¿qué tan viable es crear empresa en Colombia? ¿Será que la mayoría sí prospera? Esa es una gran pregunta. El siguiente es un informe de Valeria Chantré. ¿Qué tan fácil es para ustedes crear una microempresa y emprender en el departamento de Nariño y en general en Colombia? Pensé que era más fácil, sí. La verdad pensé que era más fácil, pero creo que cuando tú buscas algo que te gusta, creo que es fácil. Pienso que falta apoyo por parte de las entidades gubernamentales. ¿Qué tan fácil o difícil es crear empresa en Colombia? Si quiero emprender, emprender no es fácil. Emprender no es que hoy me levanto y me volví empresario y mañana tengo montada mi empresa. No, hay que trabajar, hay que hacer la tarea, hay que hacerla disciplinadamente. Según expertos, el 90% de las empresas que se crean en el mundo a los cuatro años ya no existen. Pero, ¿por qué se acaban? Lo que más importa es la idea de negocio, tema uno, y segundo, la fortaleza, la voluntad y el trabajo que el emprendedor le ponga a esa idea de negocio. Que arrancan y se quedan sin gasolina en la mitad del camino y no hay quien lo soporte cuando están en esa mitad del camino. En Bogotá, por ejemplo, al año se matriculan aproximadamente 70 mil nuevas empresas. De estas, tan solo 4 mil son creadas con el acompañamiento de la Cámara de Comercio y solo 2 mil siguen existiendo tres o cuatro años después. No desarrollar bien una idea de negocio es un gran obstáculo para emprender. Sin embargo, también existen otro tipo de dificultades, como por ejemplo, los recursos necesarios para crear empresa. La poca posibilidad de financiamiento para esas personas, los cortos plazos que dan, porque una empresa no puede desarrollarse en tres años ni en dos años, cuando ni siquiera puede llegar a un punto de equilibrio en este tiempo. ¿En nuestro país sí es viable desarrollar una idea de negocio? Sin lugar a dudas, el emprendimiento es la vía para la generación de riqueza en un país. Porque si no hay emprendimientos, no hay sector productivo. Para los expertos, emprender no es fácil. Al contrario, requiere de mucha disciplina y esfuerzo para así desarrollar y sacar adelante una idea de negocio. Sin embargo, el emprendimiento también es visto como un camino distinto para disminuir el desempleo en nuestro país. Valeria Chantre, Noticias Caracol. Si bien emprender no es fácil, sí es posible. Llegamos así al final de esta otra serie que hemos titulado Rebusque Sin Límites. Los esperamos con un nuevo tema próximamente. Noticias Caracol está de tu lado.